Reducir la contaminación, los costos en el traslado de pasajeros y dar un paso consolidado a la electromovilidad a nivel local, es lo que busca el segundo concurso público para tachis colectivos eléctricos para el Gran Valparaíso. De esta manera los actuales propietarios tienen plazo hasta el próximo 4 de marzo para postular por uno de los 150 modernos vehículos a entregarse en el país a través del sitio web www.mitachieeléctrico.com. Para que los taxistas y colectiveros puedan tener un ahorro significativo, es decir, si ellos tenían un gasto mensual en combustible de alrededor de 500.000 o 600.000 pesos, ese costo hoy día va a ser en kilowatt de alrededor del 10% de lo que gastaban, o sea, 50.000 pesos versus 500.000 o 60.000 versus 600.000 pesos. De esos ahorros estamos hablando, cantidades importantes para, por supuesto, cualquiera que esté en el transporte público. Entre otros beneficios se encuentran los bajos costos en mantención y el traslado, ya que para viajar ida y vuelta desde Valparaíso a Santiago por menos de 5.000 pesos, fue lo que comentó Iván, propietario de un taxi del año 2015. La mantención de un vehículo eléctrico, este vehículo tiene muy poco kilometraje, pero sale aproximadamente 25.000 pesos cada 10.000 kilómetros, cosa que no ocurre con los vehículos, sobre todo los vehículos que son diésel, que la mantención es muy cara. En cuanto a los rendimientos, un taxi eléctrico conlleva a tener un costo aproximado de 10 pesos el kilómetro, es como para entenderlo más fácil porque cuesta de repente hacer la conversión. Si bien consideran un aporte el anuncio del recambio de la flota, gremios de colectivos reconocen que aún falta mucho para consolidar la viabilidad de la electromovilidad en la zona. Nosotros como Confederación ayer firmamos un convenio con una empresa internacional más grande en materia de cargadores, que es Blink, en lo cual también trabaja con la Agencia de Sostenibilidad Energética, en lo cual pretendemos, a través de ello, acudir al traje a la medida, verdaderamente. ¿Qué es lo que necesito? ¿Los terminales están disponibles? Sí, pero terminales en condiciones, que nos den las autorizaciones como corresponde, por un lado. Segundo, el tema domiciliario, veamos el tema domiciliario, veamos la realidad que tenemos. No sacamos de nada con decir esto, esto es lo que tenemos, esto es lo que queremos, siendo que hoy día tiene que construirse con el gremio, tiene que construirse con la gente. Todavía falta mucho, porque nuestros asociados puedan conocer más del taxi eléctrico. Yo creo que falta mucha más capacitación para esto. No existe la electrolinera para poder cargar. El gremio nuestro, los taxis colectivos, no es el mismo trabajo que realizan los taxis básicos. Tenemos distancias mucho más largas, por lo tanto necesitamos puntos de recarga en los extremos de los recorridos. Como también hay que trabajar con los terminales, tal como lo decía Eduardo Castillo, que deberían colocar paneles fotovoltaicos para que puedan cargar los taxis colectivos en sus terminales. Quienes resulten beneficiarios, el Estado le adjudicará 8 millones de pesos para la adquisición de un automóvil eléctrico, además de la instalación de un cargador domiciliario para el vehículo. ¿Está más en la serie? ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿Está más en el? Ya.